Bueno, este es un riad, es pequeñito pero muy muy bonito. Mira esto, un sendero aquí. Los dueños son muy simpáticos. Mira, ¿qué le parece este? Hay una tarjeta arriba que voy a ver. Son los detalles de Marruecos, mira. Voy arriba. Apago el mío. Y por aquí hay otra que subo a la terraza. ¡Uy, qué preciosidad! Seguimos para arriba. Y no encontramos esto. Una terraza maravillosa. Mira. ¡Qué bonita! Shawin. No sé su nombre en realidad, pero no sabe uno por dónde va a mirar. Es increíble, pero es cierto. Un sitio muy especial. Hemos venido a conocer y ya estoy loco. El primer riad y no sabes dónde mirar. Aquí tenemos la mezquita. Allí tenemos otra que es un mirador que a ver si podemos subir. Y ahora nos perderemos por estas calles. La cual más bonita. Como vemos. Aquí, si te gusta la foto, los vídeos, estás perdido. Porque son todos detalles maravillosos. Maravillosos. Aquí bajamos al hotel. Increíble. Ducha. Increíble. Esto tiene tres pisos. El ámper. Uno y tres. Mira esto. Qué bonita. Qué cara. Está tocando para en directo ahí con la guitarra. Está tocando para en directo ahí con la guitarra. Aquí hay otra habitación que nos dejan ver porque no hay nadie de momento. Pero mira qué preciosidad. Increíble. No sé si la he enseñado ya. Qué cara más bonita tiene esa niña. Amigo. Oye. ¿Quién? ¿Quién se pasa con su cara o sin su cara? Sin su cara. ¿Los dos? Sí. Sí. Vamos a entrar a esta. Mira qué detalles. de mesa. De mesa. ¿Ve? ¿Ve? Espero que les haya gustado este pequeño vídeo. Suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.